Muy bien, video número 127 del curso de proyectos de software Ok, estamos aquí en MySQL Workbench En el video anterior insertamos registros en la tabla ROLL Básicamente hay dos registros, el registro de administrador, el de operario Aquí en la tabla medio pago hay 7 registros Estos son los medios de pago predefinidos Aquí en la tabla tarifa tipo están estos 6 tipos de tarifa Perfecto Entonces, ¿en dónde más podríamos insertar registros? Aquí en periodicidad 1, nombre Ok Escribamos Días Esta es la periodicidad del arrendamiento Sí, por días Cantidad 15 Y voy a utilizar la misma fecha y hora Que utilicé para las inserciones anteriores Dos meses Bueno, esto en días Aquí sería mes Dejemos 30 3 Bimensual Cada dos meses 60 4 Trimestral Trimestral 90 Días 5 Cuatro Trimestre Escribamos aquí Semestral 180 Y anual 365 365 Días Perfecto Quiero revisar estas tablas No sé si copié Pegué dos dobles No Está bien así Evidentemente Todos estos registros Se podrán cambiar Desde la aplicación Ok Un arrendamiento Pertenece a un vehículo Y ese vehículo Está Establecido Para un cliente IV Esta periodicidad Debe crearse Digamos Por cada Cada parqueadero Tendría Establecidos Los tipos de periodicidad Que admite Entonces En ese caso ¿Cómo podríamos Indicarlo? Porque una relación Sería La siguiente Que Es una relación De uno a muchos Que un parqueadero Tiene múltiples Periodicidades Las define Están dadas Para un parqueadero Específico Ok A ver No existe Parqueadero Vamos a indicar Que sea uno Estas son para el parqueadero Uno 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 Pero se van a repetir Vendrían a ser las mismas Si se necesitará otro parqueadero Se creara otro parqueadero Entonces A ver Como sería esto Dejémoslo así Por el momento Por el momento Las voy a dejar así Y en la tabla parqueadero Creemos aquí Un parqueadero Digamos ID Uno Voy a colocar Este root 1001 Es un dato guía Digamos Superparking Dirección Calle Primera Número 345 Teléfono 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 Escribamos aquí 301 Ok Ahí van Siete dígitos Uno Dos Tres E-mail Escribamos aquí Principal Arroba Superparking Punto Co Y voy a copiar La fecha Y hora Estándar Aquí Usuario ID Quién es El que Administra Este parqueadero Voy a indicar Uno Listo Dejemos Únicamente Este parqueadero Ahí Predefinido Y una sede Algo que Si puede parecer Que creo que Es relevante Es indicar La ciudad De ese parqueadero Escribamos aquí 64 De longitud Y Un país Aunque Podríamos crear Una tabla Para ello A ver Delete Aquí voy a crear La tabla País Eid Ok Nombre Del país Perfecto Y copiaré Aquí Ya está Copio Estos dos Campos Copy Pegamos aquí Tan Listo Entonces Un país Se puede utilizar Varias veces Se puede utilizar Varias veces En la tabla Parqueadero Una relación De uno a muchos Un país Puede estar Puede utilizarse En múltiples En múltiples Parqueaderos Listo O un país Puede tener Múltiples Parqueaderos Listo Entonces aquí Ok Modifiquemos Acá los inserts Ciudad Digamos Digamos Voy a colocar Aquí Bogotá Usuario Id País Id 1 Voy a guardar Estos cambios Listo Y acá En país Voy a crear Un país Por defecto Que sería Colombia Ya está Y ahora sí En sede En la tabla Sede Creemos aquí Un registro Uno Nombre Super Parking Norte La sede Norte O sede Norte Calle 170 Número 2013 Teléfono 301 Ok E-mail Norte Super Parking Punto Co Parqueadero Id El 1 Usuario Id 1 En esta tabla Creo que aún No existe Registro Estas Dos Columnas En parqueadero En sede En sede Esas Columnas Siempre Quedan Al final Las voy a dejar Al final No deben Quedar así Pero es un orden Convencional Y ahora Aquí en Usuario Creemos Un administrador Uno Documento 2001 Nombre Digamos Pepe Pérez Teléfono 301 Ok E-mail Pepe Punto Pérez Arroba Hay un Campo Que me hace Falta En esta Tabla Y es El campo De Contraseña De Password Super Parking Punto Cero Roll ID Uno Perfecto Voy a crear La contraseña Pathwords Que Así Perfecto Y aquí En Inserts En Pathwords Voy a escribir Esto Así Al azar Ya Está Listo Listo Yo creo Que Dejamos Hasta Aquí Y Continuaremos En el Siguiente Video Recordemos Que Estamos Insertando Registros Predefinidos Para Para Varias De Las Tablas Del Modelo Eventualmente Pueden Salir Nuevas Tablas Nuevos Campos Podemos Eventualmente También Remover Algo De Ahí De Cualquiera De Las Tablas Modificar La Relación Seguimos Trabajando En El Modelo Que Refleja La Realidad De Los Datos Para Nuestro Sistema De Park De Park Adiós